¡Hey! Trabajo la forma adecuada y se fue ¡Hey! Tengo un punto y un pago por ir y venir Si otra hay un cierre cerrado, ¡no sé! ¡Ah, no eres joscuro y lo busco un salto! ¡Ah, no es joscuro y que si quiero voy! Decime lo mejor y lo peor deja que yo me entero Y lo que quiero es que pise el cine en suelo Y busco... Consciente de mi inconsciencia me creo sin ti y subo mucho más alto que ayer Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se ve Abro esos ruedos, busco algo amable escoger y que si quiero voy Decime lo mejor y lo peor deja que yo me entero Y lo que quiero es que pise el cine en suelo Y busco... Busco... Y lo que quiero es que pise el cine en suelo Y lo que quiero es que pisen sin el cielo